Christian, vos viste que se estaba moviendo, ¿no? No, no viste. Vos, boludo, en serio, se está moviendo. Se está moviendo la silla allá. Boludo, en serio, vení a ver. Pero allá te juro que se movió la silla, no. No, yo, no, en serio. La estoy filmando. En serio. Eso es porque ustedes no le creyeron a las chicas el sábado pasado, pero te juro que se está moviendo. En serio, boluda, se mueve. Pero vos, mirá, boluda, se está moviendo. Anda, cará, boluda, yo me voy a ver otra. No, para, para, me voy a fijar por si hay alguien. Pues yo me voy a, para, no, boluda, si se mueve, vení, Julián, no me dejé sola. No, yo no, no me voy a ver otra. Vení, vení, vení. No, vení, vení. Boludo, en serio, no hay nadie. No, 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 para, yo me voy a ver otra.